No solamente por el amor al teatro, no solamente por el interés que pueda tener de carácter turístico. Almagro es una ciudad viva, es un sitio donde lo que acontece va más allá de lo puramente cultural o artístico, por así decirlo. Está todo ensamblado, el día a día, el devenir, desde la mañana hasta la noche, todo lo que aquí ocurre es algo hermoso, gozoso, lúdico y además enriquecedor. De modo que no hay que perdérselo de ninguna de las maneras.